Se va planificando, hay un proyecto en puerta, hoy hicimos todo lo posible por tratar de ese mal comienzo y repararlo al final. Íbamos empatados, necesitábamos un gol para poder ganar el partido. Y bueno, pasó la tragedia. El fracaso que todos, menos la mediocre directiva, vimos venir desde la jornada número uno, se ha consumado esta noche en el Estadio Akron. Y lo peor de todo es que el equipo se murió de nada, no hubo claridad, no hubo intensidad, no hubo ganas, básicamente salieron a perder el partido en el que se jugaban todo. Joaquín Moreno, si bien no es el máximo responsable, no aprovechó su oportunidad de ser por fin el técnico oficial de Cruz Azul, pues a lo largo del campeonato se cansó de cometer errores y de regalar partidos, demostrando que será por siempre el eterno interino. Todo esto, sumado a la tibieza del plantel, han dado como resultado el peor Cruz Azul de los últimos años, y es que hay que decirlo, ni en la era Boeing se veían equipos así de grises y sin alma. El Cruz Azul de Víctor Velázquez no representa para nada a esta gran institución, pues desde su llegada, el pseudo presidente se ha encargado de despedazar la grandeza de este equipo. Estas fueron las declaraciones de Joaquín Moreno al término del partido. Gracias José María Garrido de Claro Sports. Preguntarle, profe, si a partir de ahora se podría entender que comienza la planificación del próximo torneo, si ha platicado contando con usted de cara a lo que viene en el proyecto, en el entendido pues de que matemáticamente ya está complicado para su equipo. Sí, bueno, sabíamos de eso que cualquier pérdida de puntos nos iba a generar eso, de hecho por eso la manera en la que hoy buscamos el partido, y bueno, lo demás sí, seguramente ya se va planificando. Hay un proyecto en puerta, entonces bueno, al final de los proyectos son independientemente de las personas, entonces seguro ya se está tratando de ver y de evaluar todo, y lo que seguramente cuando termine, pues bueno, se tomará todo eso, y bueno, pues para encauzar el proyecto hacia lo que pretende la institución. Es como ha sido todo el torneo, y bueno, hoy hicimos todo lo posible por tratar de ese mal comienzo y repararlo al final, pero bueno, al final nos dio, creo que arriesgamos todo lo que tenemos que arriesgar, y bueno, al final todavía tenemos un partido con Puebla, y ya después bueno, se analizará lo que venga para todos, ¿no? Y bueno, si tuviste que nos quedamos con tres defensas nada más, realmente, bueno, teníamos dos extremos, y bueno, sabíamos que corríamos ese riesgo, íbamos empatados, no necesitábamos un gol para poder, bueno, para poder ganar el partido, y el juego se iba a tornar así como se tornó, o la metían ellos o la metíamos nosotros. Creo que el tiempo fue el suficiente, creo que había una jornada doble, donde también ellos estaban muy desgastados, y bueno, pues al final es para los dos, pero creo que nosotros hicimos todo lo posible por, y consideramos que era el tiempo propicio para poderlo abrir. Si tú lo abres desde antes, bueno, tendrías que remar, hubieran sido dos goles, y hubiera sido más complicado, entonces, creo que al final se abrió en el tiempo que tenía que abrirse, para tratar de conseguir ese gol, de hecho, por ahí Ángel tuvo por ahí entre algún rebote, que eso nos hubiera marcado también para, pues bueno, lo que queríamos era tratar de ganar el partido, y abrirlo en el momento que tendríamos que abrirlo. Todos esperamos la renuncia de Moreno, pero parece que tendrá crédito por una semana más. Esperemos, por amor a Dios, que esta directiva y la supuesta inteligencia deportiva, haga su trabajo por primera vez, y tengan un técnico listo para el próximo lunes, y claro, que ya estén trabajando en refuerzos, y también, en sacar a todo lo podrido que tiene este plantel, del cual son muy pocos los que se salvan. Deja tu opinión en los comentarios, ¿qué piensas de este Cruz Azul de Víctor Velásquez? ¿Crees que realmente se ponga a trabajar y arme un buen equipo para la siguiente campaña? Ya sabes que como siempre, vamos a estar leyéndolos a todos.